Es Karina, la princesita todavía pobre, la está pasando mal porque muchas se están agarrando de ella como para adquirir cierto protagonismo, entre ellas Floppy Tesouro, que bueno, no se banca una mala nota, ¿no? Y también este chico Lizardo Ponce. ¿Ustedes tienen una rena Floppy? ¿Canta bien? ¡No! No, no, no canta, no es que canta bien o mal, no canta. No canta. No canta, no canta nada. Pero ella dice que es afinada y que tiene oído, Norma. ¿Floppy? Sí. Ah, yo pensé que le decían Lizardo, no. Bueno, Floppy, ella cree que es una gran cantante porque grabó un disco y se cree que no hace todo bien y no permite que los que saben le enseñen. Y cuando vos creés que hacés las cosas bien y cerrás tus oídos, no crees él nunca más. O sea que esta chica... Mirá cómo te mira. La soberbia es lo peor. Mirá cómo te mira. A los que saben, no va a crecer nunca. Va a quedar ahí. Claro. Y les cuento que el jefe de coach y el novio son vecinos míos. Ah, mirá. Claro. Yo vivo en la Torre 2 del complejo. Ellos viven en la 1 y lo tienen más cerquita a mi ley. Algunos vecinos dijeron por ahí que mi ley dio a entender como que se escuchaban alaridos y cosas fuertes. Me pareció muy exagerado. Yo creo que es mentira de los vecinos. Mi ley no va a estar diciendo eso. Estamos cariçando, Ale. Estamos cariçando. Entonces tendría que cerrar el pico cuando le señalan algo. Coincido con Fabio, la igual. Para mí es un hobby. Pero tendría que no importarle lo que le dicen. Si es así o por lo menos ya que es un hobby tratar de hacerlo bien. Me parece que el peor error que puede cometer alguien que va a encarar algo artístico es creer que no tiene más nada que aprender. Es lo que decía recién Norma. No, es lo que decía Norma porque Floppy Tesouro cree que es cantante. O sea, se lo toma muy en serio. Pero aún las cantantes profesionales, aún las grandes cantantes como Valeria Lynch, Patricia Sosa y todas, todos los grandes cantantes. Y se luquea Onda Talía para reforzar esa... Y por ahí con gente muy capacitada, por ahí no tan conocidos como ellos, pero muy capacitados y siguen tomando clases. Totalmente. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Hay gente que apunta a lo artístico y gente que apunta a la fama. Y nada más.